Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! San Luis contra Toluca Apertura 2022. Cuando juegan, donde verlo y alineaciones. Los Diablos Rojos de Toluca buscarán seguir en su liderato general cuando visiten al conjunto del Atlético de San Luis en acciones de la jornada 10 del torneo Apertura 2022. Los potosinos llegarán al duelo luego de vencer a los Pumas de la UNAM en casa y ahora vivirán su segundo partido consecutivo en el recinto de San Luis Potosí. Toluca llega al partido con un empate a un gol contra los rayados de Monterrey que se presentaron en el estadio Nemesio Diez con un cuadro alterno, exponiendo las deficiencias del cuadro de Ignacio Ambriz, por lo que deberán mejorar si no quieren soltar la punta, pues se vivirá el clásico regiomontano y cualquier de los dos equipos les podría arrebatar su privilegiado puesto. El partido entre el Atlético de San Luis y los Diablos Rojos de Toluca correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se jugará el día domingo 21 de agosto en punto de las 5, horario del centro de México en la cancha del estadio Alfonso Lastras, casa de los potosinos. El partido entre el conjunto potosino y los mexiquenses se podrá ver y seguir a través de la señal de ESPN y la transmisión será por los diferentes sistemas de televisión de paga. Probables alineaciones del partido. El cuadro local que dirige Andrés Yaardín llegará con los ánimos por los cielos luego de vencer a los Pumas de la UNAM de Dani Alves a media semana, por lo que buscarán aprovechar el envión anímico para imponerse ante uno de los favoritos al título. Atlético de San Luis comenzaría con Marcelo Barovero en la portería, Rodrigo González, Aldo Cruz, Luis León y Ricardo Chávez en la defensa, Rodrigo Daurado, Facundo Guállar, Javier Guemés y John Murillo en el medio campo y en la delantera Abel Hernández y Vitor Ferreira. Por su parte, los de Nacho Ambriz gozan de un gran momento y en sus últimos cinco partidos marcha invicto, registrando dos victorias y tres empates, por lo que buscarán mantener la racha positiva ante los potosinos y seguir en el liderato. Los Diablos Rojos de Toluca arrancarían con en la portería Gustavo Gutiérrez, Valver Huerta, Brian Angulo, Areto Ortega y Andrés Mosquera en la defensa, Marcel Ruiz, Fernando Navarro y Claudio Baeza en el medio campo, Carlos González, Leonardo Fernández y Jean Meneses en el ataque.